¡Vámonos! Como os he dicho, ¿vale? Lo que tenía que contar antes de empezar con esta ración Que era lo que más me ha quedado en plan ¡pum! Me ha explotado la cabeza Señores, yo iba a subir un TikTok sobre esto Pero directamente luego dije ¿pa' qué? Pero tendría que haber subido porque no lo he visto en TikTok estos días Y mira que esto se suele subir un montón Puse un número Polima, lo vi por las historias de Polima Bueno, Polima Porque desde hace como 3 semanas me di cuenta que llevaba Tildela Y he dicho, joder, lo he estado nombrando mal todo el tiempo Polima Subió un número de teléfono Y lo llamabas, te saltaba un número de Miami Llamé 3 veces, no sé lo que me habrá costado Polima, págame Porque literalmente era un buzón de voz diciendo Señores, va a salir el tema de SOS y tal Y te ponían una especie de preview, ¿vale? Una movida muy, muy guapa Que la verdad es que hacer esos tipos de teaser Y ese tipo de movidas son las que más molan ¿Sabes lo que te digo? Así que vamos a ver qué nos traen con esto ¡Vamos allá! Ya estamos con el típico reggaetón en el que Polima se la saca Más cuatro rounds Si quieres después le meto un con ron Prende un blunt como el dedo King Kong Y de repente se empieza a oler el sobaco ¿Por qué? Pues no lo sabemos En verdad mola porque Tú estás más caliente que el SOS Y como que el SOS se utiliza para llamar a tu colega Recuerda tomar tu leche Muy importante señores por la mañanita Su colacao, su tostadita, su alimento, sus proteínas ¿Eh? Os quiero a todos sanos con dos cojones No como yo que me levanto a las tres de la tarde y soy una mierda Caliente más que el SOS Se está caliente más que el SOS SOS, SOS, SOS Se está caliente más que el SOS Cuidado ahora y te hago ¿Eh? Cuidado ahora y te hago No, 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 no Antonio, a ver, tranquilo ¿Eh? Hablamos con propiedad Y hablamos nombrando las cosas bien ¿Eh? Que aunque llevemos casi tres horas de streaming No pasa nada Y si me levanto a las cuatro de la tarde ¿Qué hago? Eh... Acuéstate una hora antes Y así nos levantamos a la vez Bro, explosión de tal SOS, 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 SOS Se está caliente más que... SOS, SOS, SOS ¿Tú estás buscando que el puerco yo te bese? Vamos a chingarnos pa' le beses Pa' martillarte, baby, como los hueses Si te doy a la ma... Pa' martillarte como los hueses ¿Cómo? SOS, SOS ¿Te traje qué? Si te doy a la ma... Porque he escuchado en dos temas esa misma palabra SOS, SOS En menos de una semana y es heavy SOS, SOS, SOS ¿Te traje el pito pa' que te se estres? ¿Te traje el qué? Perdóname que es que no... Pero vamos, todos lo hemos entendido Una preguntilla ¿Por qué hay aquí carátulas con... Con triple X, eh? Yo no digo nada, eh Me tiene mal porque me quiere a veces Ey, se arrodí y me lo desaparece Tú, eres lo que necesito Un besito, un polvito, un piche a la laú Tú, soy yo abajo, no miento, está bien mojadito Bray Diago, ese flow sí No, 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 no Tú, eres lo que necesito Un besito, un polvito, un piche a la laú Yo, soy yo, no miento, está bien mojadito Cuando nos vemos no olvidamos del mundo Estoy pensando en ti en cada segundo Quiero chingarte, por supuesto Quiero quitarte todo lo que llevas puesto Te tole, déjeme, le caigo a lo matón Mi putón, porque eres mi bombón Vamos por otro round, si quieres después le meto un one round Prende un blond, como el de Joaquin Kong Ella me animé, en el de Japón Baila reggaetón, le metí, me pido sin condón En su habitación, solo somos dos Tocándonos, haciéndolo hasta que salga el sol Y me voy, pero si estás caliente, llámale S.O.S Si estás caliente, llámale S.O.S 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 Si estás caliente, llámale S.O.S Si estás caliente, marquale S.O.S Si estás caliente, marquale S.O.S 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 Si estás caliente, marquale Está duro este tema, eh Que no se pique El bobo de tú es que no se pique Que yo le comento las fotos que publiqué Están muy guapas también las tomas de cámara Son como muy en plan Oye, voy a cantar, pam, enfócame, pam Enfoca otra cosa Está muy guapo, tío El vídeo también Mi abuelo siempre me decía Cuando la invites a la primera cita Invítala a un helado para que vea como lo chupa Mierda, lo he leído entero Señores, bendiciones para ese comentario De el Vale, tiene una adición con Vale, pues un saludito para 3.000 Eh, gracias Eh, esa referencia mola un huevazo Y nos matamos Las ganas que tenemos Y nos matamos Hoy somos 5 veces Mientras ya nos lucramos Lo aprendemos al mismo tiempo Nos vamos Hostia, me acaba de salir VIP de Nathan y Sander Faith y Rayas Castro ¿Qué cojones me estás contando? J. Weller también Dios, cuánto trabajo, joder No nos vemos, no olvidamos del mundo Estoy pensando en ti en cada segundo Quiero chingarte, por supuesto Quiero quitarte todo lo que tú ya has puesto Un texto al DM Le quedo a los matón Lo infutón Porque eres mi bombón Vamos por otro round Es que es clave, hermano Es la parte de uno Una paradita micro O sea, si os dais cuenta, ¿vale? Mirad cómo entra el estribillo Polima ¿Vale? Polima Que no se nos olvide, señores Esa tilde De repente, paradita ¡Pam! Rayteago ¡Pam! Polima Y una combinación de los dos Que hace un tema espectacular Quiero chingarte, por supuesto Quiero quitarte todo lo que tú ya has puesto Un texto al DM Le quedo a los matón Lo infutón Porque eres mi bombón Vamos por otro round Si quieres después Le meto un horrón Prende un blon Como el levo de King Kong Ella me animé Y no te da pom Bailar de jetón Le metí Me pidió sin montón En su habitación Solo somos dos Tocándonos Haciéndolo Hasta que salga el sol Y me voy Pero se te caliente más que el S.O.S. Se te caliente más que el S.O.S. 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 Se te caliente más que el S.O.S. ¡Qué guapa esa voz! Esa voz de esclave S.O.S. Se te caliente más que el S.O.S. Se te caliente más que el S.O.S. Se te caliente más que el S.O.S. S.O.S. Se te caliente más que el S.O.S. Muy duro, tío Muy duro, tío, muy duro Muchísimas gracias a ti, Pérez, tío, por estar por aquí Un besito, papi